Bueno, ahora vamos a hablar con el maestro Luis Martín Solís sobre la Cenicienta de este 2016. Hiciste también, es una toma nueva de la Cenicienta del 2013. Quería preguntarte sobre los, ¿hay algunos cambios con respecto a la que montaste originalmente hace tres años? Bueno, se trata básicamente de un remontaje, es la misma escenografía, el vestuario, hay algunos cambios. En esencia es el montaje del 2013, pero con mejorado, o sea, ver un video de algo que montaste permite ver cuáles cosas no funcionan, cuáles cosas faltaron, cuáles quieres darles otra lectura. Entonces, sí, en ese sentido tenemos un montaje renovado, pero también con partes que vimos que también funcionaban muy bien y pues esas las hemos dejado. En ese sentido, los remontajes pueden permanecer también durante un tiempo, eso es interesante. No es algo que ocurra muy común en México, por ejemplo, los musicales, los remontajes son tal cual. Ahí incluso por contrato no puedes modificar muchas cosas. En el MET, por ejemplo, los remontajes son remontajes tal cual. En este caso no es tan estricto el asunto, si es una misma producción, el reparto es casi el mismo. Solo tenemos un tenor diferente y el director musical, pero que de alguna manera también había colaborado como asistente de Sebastián Rolán en el montaje anterior. Pero sí, definitivamente es otra batuta, es otra manera de hacerlo. Entonces, es diferente y aún cuando fuera el mismo, nunca va a ser igual. Hay un director amigo que cuando un actor hace una suplencia, les preocupa mucho parecerse al otro actor y dice, cópialo, de todos modos te va a salir diferente. Entonces, aún con los mismos intérpretes, nunca va a ser igual. Las artes interpretativas, es la gran virtud. Vienen con otra experiencia, o sea, por ejemplo, te hablo de Lupita Paz, o sea, cuando hizo el papel hace tres años, pues era más joven, tenía otra experiencia y ahorita viene, pero tremendísima. O sea, es ahora una intérprete con una solidez que, digo, ya lo tenía, pero trae una experiencia muy distinta y sobre todo que viene cantando Rossini durante un par de años. Entonces, no es la misma, o sea, no vamos a ver la misma Cenicienta que vimos hace tres años, porque en la vida te van pasando cosas, te van pasando cosas en lo profesional y va, lógicamente va teniendo más peso. Y esto es algo muy bueno para los que vinieron hace tres años, pues vale la pena repetirla para volver a verla, para ver justamente estos cambios y esta evolución, ¿no? No, y sobre todo que son títulos que los puedes ver y ver y ver y ver y no te cansas. O sea, nosotros que estamos en el montaje, o sea, estamos esperando así los números preferidos, los concertantes que son extraordinarios y siempre va a ser distinto. Entonces, sí tenemos una producción distinta y viva, o sea, que creo que es lo más importante. Y una producción que ha crecido en experiencia, que ha crecido, porque todos los intérpretes cada vez están mejores, o sea, están madurando de una manera tremenda, están en momentos magníficos de su carrera todos. Y te quería preguntar también por un proyecto que llevaste a cabo el año pasado, que fue muy renombrado, que fue este Don Juan, el de Tirso de Molina, que existe con el Cervantino. Bueno, parece que retomas la ruta de Cervantes también este año en el Cervantino, según me comentaban. Forma parte del proyecto Ruelas, que es un tipo de teatro que se hace con gente no profesional, sino que busca trabajar con diferentes sectores de la población. El año pasado yo busqué dos gerontológicos de Guanajuato, que no son precisamente asilos, sino son especies de casas de cultura para adultos mayores, en los que participaron 37 personas entre 60 y 82 años. Teníamos un Don Juan de 82 años. Pero es toda la experiencia que se necesita para ser un Don Juan. Bueno, si a los 82 años no tienes experiencia, imagínate. Y lo que fue sorprendente es que estuvieron hablando de pecados, en este caso de la lujuria. O sea, fue tremendo. O sea, el Don Juan, el burlador de Sevilla es el primer Don Juan de la historia. Tirso de Molina, que era un fraile, lo hizo con una intención moralizadora, pero se le salió del redil el personaje y se convirtió en un antihéroe, que llegado a las manos de Daponte y Mozart, bueno, llegó a un lugar insospechado. Yo creo que tenemos ahí el pico de la ópera más alto, quizá. Para muchos el Don Giovanni es la mejor ópera. La mejor ópera que se ha escrito, donde teatro y música corren al parejo de una manera impresionante. O sea, tú empiezas a contar al Don Giovanni y es un thriller. O sea, los primeros 15 minutos te tienen en la butaca, pero de una manera así, de una tensión impresionante. Con un asesinato. Con un asesinato, sino con un intento de violación empieza. Y luego viene el asesinato y luego la huida. O sea, es tremendo. Entonces, mezclé cosas del texto de Daponte con lo de Tirso Molina y los señores fue, o sea, verdaderamente sorprendente. O sea, nunca creímos que hubiera el resultado que dio. Y Jorge Volpi, pues, este año me pidió que continuáramos... ¿Vas a cambiar de pecado? Vamos a cambiar de pecado. ¿Vas a pasar a la gula? A la gula. En este año va a tocar la gula también con los señores. Y, bueno, como está dedicado a Cervantes el festival, vamos a hacer un funeral del difunto. Va a ser un banquete para el difunto Don Quijote. Así se va a llamar el espectáculo. Donde va a ser el funeral del Quijote y va a ser una cena para 100 comensales donde vamos a reproducir parte de la ruta gastronómica del Quijote. Pero como en esos velorios de pueblo que empiezan unos a chismorrear. Unos que dicen que no, pues, que era un hombre honesto y el otro no, pues, que era un ratero. No, que se dedicó a hablar de una mujer. Y, pues, cual, también se enamoró de Altisidora, que era una muchachita joven. Y le van sacando sus trapitos al sol también al Don Quijote en esta cuestión entre la locura y el idealismo. Pero lo que es la base del espectáculo es que vamos a probar una reinterpretación guanajuatense de los duelos y quebrantos, de la olla podrida, en fin, de toda una gastronomía que está contada en la novela y que vamos a hacer un menú con 10 platillos que va a estar hecha por 10 escenas y contando parte de la historia del Quijote. O sea, la gula va a ser también para el público. Va a ser para el público, pero solo para 100 comensales que son los que van a alcanzar. Los demás daremos una pequeña degustación, los que no quepan en las mesas. Pero por un asunto de logística, pues, tenemos que limitarlo. Y, pues, sí, estamos a medio camino con el guión. Lo estamos armando entre Alejandro Román y un servidor que hemos hecho varios trabajos para el Cervantino ya a nivel de adaptaciones o creaciones. Y, pues, en eso estamos. Y ahora, pues, vendrá la parte de la gastronomía que a todo mundo le ha llamado mucho la atención. Y si algo tenemos con gente de esa edad es que toda la vida han cocinado. O sea, pero lo que queremos también es hacer un diálogo entre esos dos fogones, entre el fogón guanajuatense que también está lleno de cosas extrañas que a veces ni siquiera conocemos como la famosa sopa de rata que se hace en Ocampo, que es una especie de, pues, es un redor, una especie de ardilla, una cosa así media rara. Pero, pues, la olla podrida no queda atrás. O sea, en fin, queremos jugar con cómo estos señores y señoras de los gerontológicos ven esa gastronomía y cómo va a ser reinterpretada. Porque, pues, no va, ni hay muchos insumos que son los que podríamos tener en México. Pero lo que más nos interesa es esa manera de cómo lo pueden apropiar y cómo pueden enriquecerlo con las cosas que cada uno conoce. Por ejemplo, en el asunto de los postres hay una gastronomía muy grande también en el Quijote, pero, pues, también tenemos el haya, también tenemos una serie de cuestiones en el Estado y que seguramente muchas de esas tienen unas raíces hispánicas. Entonces, creo que va a ser muy interesante ahí para el espectador el trabajo. Lo presentaremos en el Cervantino, en la Plaza de Mejía Mora, en octubre. Bueno, cambiando otra vez, cambiando de la mesa española, volvemos a la mesa italiana, italo-francesa, esta cenicienta, ¿no?, de Perrol y de Rossini. Ya para cerrar, te agradecería que nos contaras un poquito sobre este juego también de la virtud y el vicio del que se trata la cenicienta. Bueno, también tenemos esto magnífico que es un gran comensal también y un gran bebedor de vino y hay un banquete, ¿no?, también en la ópera. Por supuesto, este, un magnífico saquea la cava de una manera tremenda y también, este, el, bueno, el banquete es una, es una gran escena que termina con un número musical de un virtuosismo y de una, de una pasión sonora desbordada. Sí, pues, fíjate que aquí lo que es muy interesante es cómo la historia de Perrol que viene haciendo una historia para niños es terrible. O sea, sabemos que las hermanastras son capaces de, una cortarse los dedos y la otra el talón para que le pueda caber la zapatilla. Eso al Vaticano le pareció demasiado escandaloso y sobre todo en una época donde el pie era considerado, pues, como... Y se estrenó en Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, el guión tiene como ciertas limitaciones porque, pues, el pie era un elemento erótico muy fuerte. Entonces, se aminobra, se cambia... Al brazalete. Al brazalete, ya no es la zapatilla que, pues, era... No nos llevaba como a otras ideas de pecado. Entonces, ese juego que hace el libreto entre las necesidades de la época por cuestiones de censura con el texto original pero que sigue estando en la base. O sea, porque las hermanastras no dejan de tener, son unos grandes personajes en la historia, no dejan de tener toda esa parte oscura que tiene el cuento original. Entonces, lo que nos genera es una gran ópera con claroscuros. O sea, con unas partes bastante siniestras, bastante duras y unos momentos de una luz increíble dentro de la redención, dentro del perdón, dentro de una serie de elementos que apelan a un personaje que, a pesar de haber sufrido todo el maltrato, es capaz de perdonar. Por esos comentarios tan ricos sobre tu trabajo, pues, una invitación para este domingo 17 a las 6 de la tarde, ¿no? Así es, el domingo 17 a las 6 de la tarde tendremos el estreno y también los que no puedan venir el domingo pueden venir el miércoles 20 a las 8 de la noche o el sábado 23 a las 7 de la noche.